Somos el país en América Latina en el cual los niños y las niñas acceden de manera más prematura a su primer teléfono propio. Esto sin lugar a dudas nos tiene que llamar la atención. Nosotros lo venimos viendo en todo este recorrido de tantos años. Vemos un puente roto en la comunicación, vemos un puente roto que tiene dos vértices. Por un lado, los chicos y las chicas que efectivamente tienen el manejo, la destreza, la habilidad, pero que carecen de la percepción del peligro, no lo pueden ver. Y por el otro, el mundo adulto que incurre en una falsa percepción de la seguridad. Entiende que por habitar el mismo espacio físico, mi hijo o mi hija está a resguardo. Cuando en realidad nosotros decimos que al ingresar a su habitación con su celular en la mano, cualquier chico o cualquier chica en realidad ingresa a un boliche todos los días. Yo creo que una sociedad informada es una sociedad protegida. Por eso este tipo de iniciativas, por eso el rol importante que tienen ustedes como medio de comunicación para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes frente al tratamiento de este delito. Hay muy poca información. Por eso hablaba de la mirada sesgada de Internet. El adulto no advierte un peligro latente en Internet cuando, por supuesto que no vamos a estigmatizar la herramienta porque es una herramienta que ha cambiado a la humanidad en su conjunto, solo que existe un lado B y ese lado B es en el cual hoy los delitos, la mayoría de los delitos han mutado. La propia lógica de los delitos sexuales hoy tienen una génesis en las plataformas digitales. Bueno, en este sentido es donde estamos poniendo la lupa para mostrarle a la sociedad que lo que sucede en Internet es real. Respecto de las acciones concretas, tienen que ver con hablarle en materia de ciberseguridad, de educación digital, a los chicos y a las chicas. De hecho, Grumin Argentina tuve el honor de estar hace muy poquito en la Cumbre de las Américas, donde nuestro proyecto ha quedado seleccionado entre 280 proyectos, solamente 5, y tuve el honor de poder conversar y dialogar con la Vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, y a la vez con las cónyuges de los estados de todo el continente, incluyendo a Jill Biden, donde entendemos que una organización de la sociedad civil como nuestra organización especializada en un tema tan preocupante, tan alarmante y tan importante a la vez, debe incidir en las políticas públicas de los estados. Por eso, en este entendimiento, venimos recorriendo la Argentina, promoviendo este tipo de iniciativas que hoy ya Luis abraza como lucha. La idea es empezar hoy con las capacitaciones. Ya veníamos, ustedes saben, han visto en los distintos medios que hemos tenido ya algunas conversaciones, teniendo en cuenta de esta media sanción que tiene la ley de ciberseguridad y que esto vendría relacionado, porque son aquellos delitos, ¿no es cierto?, que tienen que ver mucho con las distintas estafas o modos de estafa que hay a través de los canales de internet y medios digitales, que nosotros sabemos que San Luis es pionera en todo lo que es digital, entonces tenemos que avanzar muy rápido también en todo lo que es prevención, en el uso de estas herramientas tecnológicas. Si bien este es un convenio que firma la Cámara de Diputados con grooming, como dijimos, son acciones que tienen que ir todas de la mano con los distintos poderes. No sirve que lo haga un poder, que no lo haga el otro, porque tenemos que trabajar todos, porque es para toda la sociedad. Son cuatro para lo que es temas adultos y 25 que van a ser para ya niños, niños, adolescentes, por eso que también estamos trabajando con el Secretario de la Juventud, además de la Ministra de Educación, con Alicia Bañuelos, la Ministra de Ciencia y Tecnología. Adherimos a la ley nacional el año pasado, tanto la Cámara de Senadores como Diputados, pero falta una pata de nación que baje cuáles son los lineamientos para poder trabajarlo. Entonces, no teniendo eso, es difícil poder implementarlo a través de las escuelas, de los efectores de salud y demás, y es por eso que necesitamos ir avanzando nosotros hasta que se pueda concretar, poder aplicar esta adhesión a la ley nacional que tenemos en la provincia de San Luis.